Mi limón, mi limonero, creo que entero me gustas más Oh dios mío, todos los enlatados queriendo entrar al COI Compraros una moto, veis el chico delante y yo somos chicos listos Oh sí, venga, vamos, vamos por fin, joder cuánto dura esto Bueno, ¿por dónde iba? Ah sí, mi limón, mi limonero Bueno amigos, lo primero antes de empezar el motoglog vamos a ver las presiones de los neumáticos Porque me parece que están un poquito bajas, o al menos si los noto yo, vamos a ver Esto por aquí, esto por aquí enchufado Joder, que si las tenía bajas, ¿cómo podía ir así? Vale, ahí, 2,4, ole Siempre subimos un poquito más porque luego ahora hace y pierde un poquito Vamos a ver Igual, igual de vacía, pero bueno No, no se ha prepinchado, no, no creo Vale, vale, perfecto Y Vale, niquelado Esto siempre lo dejamos recogidito, ¿eh? Claro que sí Vale, vamos Para que te digan que las motos no funcionan con aire Bueno amigos, pues miércoles, ya de verano, con un vídeo más Qué alegría Y bueno, pues como estáis viendo, hoy no va a haber una clase de mecánica Hoy vamos a tener un motoblog, que eso también está guay, ¿no? Y ahora enseguida que podamos salir de todo el tráfico y todo el atasco de la ciudad Nos vamos a ir a un sitio bastante chulito, claro que sí Que yo creo que es, pues, lo que nos va pidiendo el cuerpo, ¿no? Y bueno, pues si os preguntáis por qué no tenemos una clase de mecánica Pues yo creo que ya vamos a empezar con las vacaciones estivales Y vamos a dejar un poquito de lado las clases de mecánica Los chavalillos ya tampoco están yendo al instituto Y ya se han cogido también las vacaciones de verano Así que yo creo que también me voy a dar un pequeño descanso Y además también, sobre todo, porque las clases que vienen Necesito más material del que tengo, necesito preparármelo Y lo que no voy a hacer tampoco es grabar una clase porque sí No, yo quiero grabar una clase donde yo explique todo lo que sé acerca de ese tema Entonces me hace falta más material, me hace falta más motos Entonces yo creo que va a ser bueno tomarnos un descanso de verano Y así, pues, bueno, poder buscar más recursos para grabar las clases Caroline ve hacia la luz Wow, bonitas vistas empezamos a tener, ¿eh? Vamos a parar aquí Así que sí, amigos, yo creo que se va a acabar la primera temporada de clases de mecánica Y la reanudaremos en septiembre Vamos a ver las místicas que tenemos por aquí Buah, qué pasada Esto, amigos y amigas, es el preventorio de Alcoy Os recomiendo que si os pilla por esta zona, la zona del interior de Alicante Pues os paséis por aquí Porque es un mirador bien chulo, la verdad Aquí, pues, bueno, en las GoPros que son maravillosas Sí, cámaras para exteriores y todo lo que tú quieras Pero bueno, no van a grabar estas vistas que tenéis Así que os aconsejo a que vengáis, claro que sí Pero bueno, yo no me voy a enrollar mucho más Tampoco os quiero hacer mucho spoiler acerca del sitio Y nos vamos, que tengo muchas cosas que contaros, claro que sí Pero bueno, que acabemos la primera temporada de clases de mecánica No quiere decir que no vayan a ver vídeos este verano, claro que sí, madre mía Tengo muchas cosas que contaros mediante Motoblog Me apetece un montón Coger la moto e irme a sitios y contaros muchas cosas, ¿no? Porque con estos vídeos son con los que yo puedo expresarme, ¿no? Contar más un vídeo de lo que a mí me dé la gana Yo voy a hacer una sección dentro de la sección de los Motoblogs Que se va a llamar Sitios que visitar en la provincia de Alicante en moto Pero que no os quiero contar de qué va Porque no os quiero hacer mucho spoiler Y bueno, del taller también tengo, vamos, un montonazo de cosas que hacer Voy a intentar, y digo intentar porque no sé si va a salir con mucho éxito Yo creo que sí, yo creo que va a salir guay Bueno, un amigacho me dejó una SR250 Especial, una especie que yo... Sabéis de sobra que esa moto, pues, no sé, me había aficionado mucho a esa moto Y que la tenemos muy presente en el canal, ¿no? Pues está empezando a comprar piezas ya de internet Y ya tiene unas cuantas, ya tengo que quedar con él para que me las dé Y vamos a intentar convertirla a Café Racing No sé cómo acabará, yo creo que saldrá bien, claro que sí No sé por qué, yo tengo la sensación de que alguna vez en mi vida voy a acabar con una Café Racing Es igual que con un Enduro Yo creo que algún día en mi vida voy a tener un Enduro Sí, ya os lo dije en el vídeo que probé la Honda CRF250 Son esas sensaciones que te da la vida Eso por un lado Y luego también, os lo conté en el Especial 1500 Me compré una scooter, una Aprilia SR50 Para hacerme la circuito Pues yo ya también ya estoy empezando a comprar piezas Y ahí yo creo que van a ver una serie de vídeos Porque, bueno, al principio pues no le voy a poner mucho trucaje Porque no he entrado nunca en circuito Va a ser también la primera vez Bueno, pues quiero enseñaros pues todo el proceso, ¿no? De cómo hacer una scooter para circuito O cómo la voy a hacer yo, no sé Que compartáis también vuestras ideas y tal Y bueno, y una cosita que os la voy a enseñar ya No sé si os habréis fijado Pero me he puesto un baulito Un baulito que os lo voy a enseñar bien Bueno, la semana que viene yo creo que sacaré el vídeo, ¿no? Donde le hago todo el mantenimiento Y os enseño el baul más de fondo Me lo he pillado de ocasión Y bueno, pues la verdad es que llevo dos días con él Y estoy encantadísimo Porque caben dos cascos integrales Y hace una función, vamos, de la leche Así que yo creo que tenemos manteca para el canal Durante este verano Y en septiembre, pues eso, retomaremos las clases Mi querido pueblo ¡Qué rotondas más bonitas! Oye, es que estoy cantador Hoy la verdad es que, bueno Ojalá cantase bien, ¿no? Pero es lo que hay Venga, vamos a ver un sitito también chulo De mi pueblo que os quiero enseñar Y es el castillo de ahí arriba ¿Lo veis? ¿O va para subir hasta ahí arriba? ¡Claro que sí! Esta curva, esta curva está súper chula Hace unos 180 grados Y está chulísima Luego aquí podemos tirar para la ermita de San Cristófol O para el Castell Que es Castillo, en Valenciano Ya empezamos a subir Por carreteritas Así, temblando Y dentro de unos pocos minutos Subiendo Vemos la pasada de Castillo Claro que sí Esto es precioso Esto es lo mejor que tiene Toda la zona de alrededores Y aquí pues también Como podéis ver Tenemos unas vistas preciosas Se puede subir por ahí Pero ya se tiene que subir andando Y bueno Eso ya os lo dejo a vosotros Pues nada amigos Aquí arriba del Castillo de Concentaina Es donde me voy a despedir Y nada Solo informaros de lo que va a venir al canal Ya también os he enseñado El Preventorio y el Castillo Que son los dos puntos más altos De por aquí De por toda esta zona Os aconsejo que lo veáis Porque son realmente chulos Con todas estas vistas Que os pueden ofrecer Y bueno Que vengáis y lo disfrutéis Nada Nos vemos la semana que viene Yo creo que le vamos a hacer El mantenimiento a la moto Y os lo voy a enseñar Y pues bueno Dadle a like si os ha gustado Y suscribiros Y todas estas cosas Que dicen los youtubers famosos Y nada amigos Pues nos vemos En el próximo vídeo Que yo creo que será La semana que viene Chao Nos vemos